Bueno, se puso dura la competencia, se puso dura la competencia, vamos a conversar con ellos, ¿cómo te llamas? Guayaquil, Julio, ¿usted? De aquí, ¿no? Amigo, ¿de dónde? De Durán, ¿y usted? La gente de Durán también por acá, por el centro, ¿eh? ¿Aló? De Guayaquil, ¿y usted? De Durán, ¿no? De Durán, ¿no? De Durán, ¿no? Ok, oye, aquí están todos los demás, este, Lucio. Bueno, ahora vamos a empezar, presentando a cada uno, con su movimiento. ¡Esa es, ahora! ¡Ahí! ¡Venado! ¡Ese, carajo ya se va, güey! ¡Ahora dice! ¡Arriba, mano! ¡Arriba, que es bueno! ¡Ahí! ¡Muy bien, mijo, los aplausos! ¡Esa, ahí lo va, ahí lo va, ahí lo va! ¡Ahí lo va, que me tumba el tío, pues, padre! ¡Me tumba el tío, pues! ¡Esa está buena! ¡Pero, de acá, mijo! ¡Se merece un aplauso, por favor! ¡Oye, está, esos aplausos! ¡Qué bien! ¡Oíguese, muchachos, como que comió este...! ¡Mijo, pero usted no está saliendo con un chabón, ¿sá? ¡Piroto, cana! ¡Ah, no está saliendo con un chabón! ¡Se descubrieron las revoluciones, el chabón! ¡Pero, de acá, me ha dado gusto! ¡Yo sé que no tomas todavía! ¡Pero, de acá, sí, papá! ¡Te la ha ganado, por la plena! ¡Te la ha ganado, toma, toma! ¡Te la ha ganado! ¡Qué bien, qué bien! ¡Eso está bueno! ¡Eso está bueno! ¡Ahora va a entrar! ¿Cuál es el señor Jorge? ¿Qué es el señor señor? ¡Pedrito! ¡Pedrito! ¿Usted sí salió con un chabón? ¡No! ¡Ay, no! ¿Usted patea con una sola pierna o con dos? ¡Puede ser, dice! ¡Listo, señor Pizzer! ¡Poco de música! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Epa! ¡Ahí! ¡Y los aplausos! ¡Ahí! ¡Esa es! ¡Vean! ¡Esa es la actitud! ¡Esa es la actitud! ¡Y a mí puede volver a estar ahí! ¡Está saliendo con un chabón! ¡Ahí, hágale! ¡El desgraciado de insoperal! ¡Vean! ¡Dios mío! ¡Afrégate, Silvio Menos! ¡Ella se ha dejado de cerveza abajo y ya lo vamos a hacer con un chabón! ¡Listo! ¡Venga, los aplausos por favor! ¡El aplauso por favor! ¡Aplausos también! ¡Listo! ¡Que salida! ¡Y la gente de Durán está acá y está por allá! ¡Ahora sí! ¡Maestro! ¡Sale o no sale con un chabón! ¡Usted sí va a traer con una sola pierna! ¡Por directa de licencia! ¡Listo! ¡Ahora maestro! ¡Eso! 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 ¡Mueve lo que usted va a tiene! ¡Ahora! ¡Eso ahí! ¡Está saliendo con un chabón! ¡Ajá! ¡Dande movimiento! ¡Ahora no hay un bolsillo! ¡Ahora no hay un bolsillo sensual ahí! ¡Sensual! ¡Sensual ahí! ¡Ahora sí! ¡Ahí lo vas! ¡Ahí lo vas! ¡Ahí lo vas! ¡Ahí lo vas! ¡Y los aplausos por elante de Durán! ¡Ahí lo vas! ¡Ahora vengan por acá caballero! ¿Ustedes dónde es? ¡Eso es un nuevo! ¡Eso es un nuevo! ¡Eso es un nuevo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Usted no está ahí para la esposa! ¿Verdad? ¡Ahora no sale con un chabón de la lengua! ¡Usted es hombre! ¡De verdad! ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la esposa? ¿Se ha perdido? ¿La esposa se le fue? ¡De acuerdo! ¡Ahí está! ¡Dónde está la esposa! ¡A ver! ¡Levante la esposa caballero! ¡Alguien se acaba con la niña! ¡Listo! ¡Musica! ¡Bestro! ¡Origado! ¡Venga! ¡Venga! ¡A ver! ¡Toma un chabón ahí! ¡Toma un chabón ahí! ¡Eso es un nuevo! ¡¿Y dónde está el capítulo? ¡Aplausos! ¡Que se escuchen bien fuerte! ¡Ahora! ¡Está seguido con el chabón! ¡Eso no llamo! ¡No llamo! ¡Venga, se va acá! ¡Venga, se va acá! ¡Venga, se va acá para que le baile! ¡Listo! ¡Ahí lo vas! ¡Gracias! Siguiente participante se llama... ¿Cuál es su nombre, viejo? ¿Y a ti, mi nombre? El Perrocargo, dice que eres un hombre de verdad, ¿sí no? Ahora sí... ¿Han dejado quién? ¿La esposa? ¿La novia? ¡Ahí está! ¡Dice que anda chabón y anda entre hombres! ¡No sé qué pasa por allá! ¡Listo! ¡Vamos, comenzamos! ¡Señor de chavitino! ¡Eso está ahí! ¡Como que se le borra! ¡Que no! ¡Esa es! ¡Quítese la cabeza! ¡Eso! ¡Venga, vea! ¡Ahora! ¡Vamos a su mejor! ¡Hasta abajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dónde están las sotinas! ¡El único que se da uno cuando se arrega! ¡Listo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver! ¡No lo chupas! ¡Vamos! ¡Felga por su genialidad! ¿Dónde está Jipi Japa? Ahora, déjame otro vez, déjame otro vez Modéle, modéle, modéle Ahí, quírense la camisa Quítate la camisa ahora Ahí El desgraciado de Someral ¿Qué es eso? La gente Jipi Japa Ahí, profeo Se meten a tapas y ya salen con rabito Oye, hijo, ¿cómo se mueven ahí los muchachos? Por ahí está bien, hijo, por ahí está bien Ya siento que los playbooks se van a desbaratar acá Véase para acá, no, no se vayan Lo sé, lo sé, lo sé Lo sé, lo sé, lo sé Esta es la última, esta es la última Esta es la última ¡Aplausos para él! ¡Participaste el 1-1-1! Solamente aplausos, por favor Pétase un caramelito a la boca Listo, muy bien Para el número 2 Para el número 3 Sí, puya, por favor, un aplauso Está bien, por favor Para el número 2 Para el número 3 El número 1, definitivamente Listo Ahora sí Por favor, caballero, traiga el premio Los premios, los premios Presiento que ya no tengo borras por allá, ¿no? Míralo, míralo ese día ¡Faltó el DJ! Faltamos por acá ¡No, amigos, premios! ¡Vean! Premios y más premios Todos están entregando los premios acá Falta una gorra más por acá, caballero Trastelleral de Don Pelito Falconi Julio Manso ¿Va a llevarse el señor para acá? Muy bien ¿A quién le dedica esto? A mi familia ¿De dónde vienes? Te voy aquí ¿Dónde está el lujo más alente de la tarde, tío? ¡Venme huir! ¿Dónde está el lujo más alente? ¡Quieres la sesión violenta! Sí Que la playa es muy bonita y saludos y muchas gracias